...a causa de las lluvias torrenciales que afectaron el norte del país durante la semana pasada. Según informó el ministro del Interior del país, Rodrigo Peña y Lillo, la cantidad de damnificados sobrepasa las 27.000 personas, de las cuales 3.500 se encuentran en albergues. El temporal, que provocó inundaciones y aluviones, afectó desde el pasado martes a las norteñas regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.